¿Qué necesitas, Brian? ¡No me respetas! ¡Sí! No me vuelvo a meter con... con una sed... ¡Hijo de puta, Dios mío, ayúdame! ¿Cuál es el objetivo del día de hoy? El objetivo del día de hoy es... ¿Qué tal si... ¿Qué quieres, trabajar con aldeanos, morirte de iras? ¿Cómo que morirme de iras? ¿Trabajar con aldeanos? ¿Qué eres tonto? Hacer la granja de aldeanos Ven, quédate el mío, loco Tiene fortuna 2, me acabé perdido una de acá en fortuna 3 Está hermoso, loco Ahí sí se me acabaron los niveles Con esto podemos... O... O ya te digo, esto de los... ¿Vamos a aldeanos? Sí, por eso te digo O podemos hacer la de los aldeanos Con los aldeanos también subimos de niveles Compramos todo Pero si te digo, ay, todas esas... Las cosas podemos hacer, loco Los aldeanos Llanos, minar... Cosas paralelas Cosas paralelas Las cosas de las pociones Se agarras hasta el cobre, loco ¿Cobre? ¿Por qué? Ah, llenar ese cofre, loco Para hacerte sentirme bien Sentirte bien ¿Qué crees que esto es para que...? El Minecraft no es para hacerte sentir bien, loco Eso me dijeron, loco Y ahora con la fortuna podemos sacar un montón de hierro, loco Porque... Ahora no es como antes, loco ¿Cómo se ven las cuevas con la shader, loco? Otra cosita, ¿no? Lo malo es que yo estoy con fortuna 2 y vos con 3 O se toca el diamante picar Ah, el diamante es 3 o no, loco ¿Hm? Pero el diamante es para picar yo Pues... Tener un 0.1 más, loco De que te den 8 o más Así te me caigo, loco O me dio vértigo Ah, diamante Aquí hay diamante Ven acá, bota agua acá Al otro lado botarás agua Por eso lo subió Ay, 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 ya sacaste Todo sea ahí, loco No se me diga ¿Qué es esa piedra rara? ¿Bloque de hierro en bruto? Sí, hay un bloque Ajá No, no se ve que para el suelo Preparo, ve Sí, loco Aquí estaba cerca de una mena de hierro Digo, ¿qué es esto? De... No habrá más Busca, busca por ahí No habrá más Acá hay otro del... De... Mira, te veo más, loco A ver, sí, ahí está A ver, sí, ahí está Dije, busca bien Y no... Nez Hay bastante hierro, loco Es que hay que decir algo como tipo mina y hierro, esto, loco Bus... Sus panas, los musulmanes no cuentan Eh, es cerca de donde... TPM No alcancé, loco Pero... Pero sí, todo ¿Por qué picaste hacia abajo? Los... Los picados fuera de cámaras, chicos El típico... Estábamos... Ven... Ven esa construcción Fuera de cámaras, lo hicimos O... Ven... Ven... Ven todos estos materiales en este cofre que estoy aquí y que cogí exactamente lo... todo lo posible para hacer esta construcción Lo hice fuera de cámara O dime que no es así Oye, oye No es lo que es así Se metieron cinco minutos antes de... De entrar a jugar, pusieron todo Se salieron y entraron de nuevo, loco Ese es el chiste No saben qué duro es hacer todo esto, en serio, me dije Sí, no tengo idea Desprestiza nuestro trabajo Lo duro que es hacer todo esto Mamán He perdido todo Pero... Ahorita... Me voy a hacer... De diamante Se cubrió de diamantes Y a ver ese mamá Se cubrió de diamantes Mamá, esto como se murió No se puede encantar No, no se puede encantar No, no se puede encantar ¿Qué es lo que no se puede encantar? Pero es que... No te recuerdas que... Me caí en el lobo Me hizo cuerdo Que me caí en el lobo Y yo me fui triste Aparte de que pierden Quiero escapar Perforación 3 dice loco Déjame encantar otras cosas Para que me ve loco Mira, mira, ve Mira, ve lo que tengo en la mano La pala De diamante Y una asada Es que me quedaron 3 de diamante Y dije, una espada O una asada, loco La pala me iba a hacer Obligatoriamente, loco Les pusieran nombres si tuviéramos etiquetas Pero a la pala le puedes poner, loco Ah, sí, sí, se puede Aquí en el este No, Lucho, creo que te cuesta Pero como te moriste Sí, uno Ya vengo sacando Experiencia, muchacho Me falta un escudo Me falta un escudo ¿Tienes un escudo por ahí? No No tiene un escudo por ahí Yo ya te lancé, ¿sabéis? Que nos fuimos al leer un escudo Y vos guardaste Creo que lo guardé No, no creo que lo guardé Lo adivinaste Entonces No voy a botar la lava así Porque No era legal, loco Pero dejamos ahí tirada Lo más probable, loco Porque el Daniel Fabricio es mandarina Cambio el juego del Minecraft por la cocina Como siempre, aquí llueve por lados, porque está tremendo aguacero Respetala, que el juego quiere hacer así Se siente cómoda así, Brian, respetala ¿Acaso has visto a alguien juzgando? ¿Juzgando a quién? A la lluvia loca Yo he oído que la lluvia, tus besos dulces como la lluvia loca ¿Me ganaste? ¡Qué maulillo! ¡Qué mandarina! Me dieron un peto de oro, qué chistoso Dame tu arco encantado, me jode tu madre Tiene el arco encantado Me dio el arco encantado, loco Tiene poder runo, loco Me hice multimillonario Me dio un disco Me dio un disco Un creeper me dio un disco Le dieron un disco ¿Qué le quieres de Mambi? Es que le mató el zombie justo Otro zombie Es un zombie, por eso le dan un disco Él le mató una calavera a un creeper, loco Aquí un peruano me está negociando Por seis esmeraldas, hielo azul, loco ¿Qué es tanto? Dile Los osos Se llamaba Hernández, Hernández, loco Era medio Era hijo de De primos, de hermanos, así, loco Hernández, Hernández ¿Qué canción? Me dieron ese Venga, oírlo, loco Me dieron una canción ¿Reíste, loco? Esa canción está chévere Para cuando entremos a la casa Y pareciera esta casa embrujada, loco A buscar ojos Yo te... Cuando entraste a este bichueco, loco Como eres, en realidad Pero eso no te dice nada, loco A ver si Vénganse, Jender ¿Quién les tiene miedo? Lo bueno de estas semillas Que nos tocó salir aquí Y aquí hay Jender, loco La verdad que dices eso No va a aparecer ni uno, loco Ve, ve, ve Acá hay unos... Acá están los que son vírgenes, loco Digo, los que son personas loco ¿Qué, ve? Pero si yo no te vi Ayuda Tengo una Ni le vi a ese huevón, loco Y me atacó Tuve una de estas en construcción, loco Estás Portar y endurinar Una manzana dorada Dos razas de oro ¿Y por qué no trajimos oro Y comerciamos con los piglings? Puede irte a la casa si es que no Ya, ya, ya Me voy a ir a la casa Antes de buscar a los piglings No, no Estoy matando a Sender Pero comerciando con los piglings Nos van a dar más duro Más Ojos Estoy matando a Erner más carajo Ya, carajo Hay una, ve Caídas, caídas Es, ahí están Bótales Hazles un hueco y bótales Pero no les botarás a la lava No, hay que no se llevarte Qué ve Y un verga Seguí al otro A una de esas Tienen, tienen una montura Ahí hay dos, loco Tienen dos monturas ¿De qué ve? Es el que camina por la lava Se me han dado En el pez Nada que no dicen seis Solo tenía diez, loco Se acabaron el oro Veo, les quitaste No Ni se acabaron ya Tan rápido ¿Por qué quieren pegarte, ve? Así es que hay que matar A los guaguas, loco Se robaron Con razón no ha habido oro, loco El guaguá ha tenido Un stack de oro ¿En serio? Sí, loco Se metió el guaguá, loco Mata el guaguá, loco ¿Qué? ¿Los guaguas se roban o qué? Sí, se roban, loco Y no te devuelven Esperen, no te dan Ve, ve, ve Ve todo lo que te dio ¿Te viste? Con razón, amigo ¿Por qué no? Yo creo que se te dio un montón Guaguas ladrones, loco La próxima vez Les parto a las piernas Sería chévere que hubiera un 0.1-1-1 De que te den netherita, loco Porque en el lore Estos manes son los maestros De la netherita, loco Eso te iba a decir Eso hace rato te iba a decir Como me dieron ladrillos de De nether Te iba a decir Estos manes chévere Fuera que te dieran netherita Pero una probabilidad Súper, súper baja Pero sería chévere Que estuviera ahí, loco Ya nos dieron tres más O dos, eh Dos perlas más, loco Cuando estabas con hambre Estaba con hambre Mejor vuélvete a la casa A dejar ya las cosas, loco Para hacernos a bestia Voy a dejar un cofre, loco Voy a dejar un cofre Voy a volver a correr nada, nomás Ahí se acabaron Ya mataron a los demás, loco Se acabó la fiesta, loco Uy, ve, que tres botas, ve Tenían botas, tío El mismo tirado Tenían los manes, loco Vamos a la bastión, loco Vamos a la bastión, loco Excelente Vamos a hacer un paseíto después Si es que no, si es que vivimos Se acercan, loco Y señor, doña Fabricio ¿Cómo encontró esta bastión? La vi desde un ladito Cuando estaba esperando a los rejes, loco La sumarás suavecito a la cabeza De primero, ¿verdad? Aquí la veían, estoy full pro T4 No más ¿Quién nos conoce, usted? ¿Quién nos conoce? ¿Quién nos conoce? Quita, quita ¿Pero quién me disparó? Cágo el huevo, te voy a matar por ladrón Achucha Vamos, te va Y yo creo que te agarro hasta más fuerte ¿Dónde está el casco de diamante? Porque acá no, no, no No da igual ¿Dónde está el bruto? Que le voy a pegar su flechazo en la cabeza Ahí está Por eso ya les estoy pegando con mis flechas Para que les veas ¡Hijue! Hijo de su madre Vos eres salvaje Ahí está Tu granja, loco Aprovecha Yo no quise hacerlo muchachos Les juro Mején, me sigue un ganado Mején Deja de seguirme No, de mierda Vayan, ¿qué hiciste? Por Dios Me dijo Al final se vuelve Y lo que yo tengo atrás Y esto es durísimo Que se acabe, ¿verdad? Por eso es mi granja de De hombres Y mi voz ¿Por qué me sigues? Vean, vean, vean Jajajajaja Jajajaja el aire a la armadura loco, que salvaje y mi... cabecero uy ese ni le vi ese ni le vi porque me quieres pegarlo vos y la parte de la cabeza es por abajo o te la rompieron no creo que me la hayan roto yo tampoco oí el sonido pero abajo ahí justito lavar voy a seguir matándoles a los brutos desde aquí lejos pero apuntarás bonito pero es que ahí hay un cerdo de miércoles y es que la mía también aparte tiene perforante loco pues atacaste Brian no le ataqué pero si no le di loco loco que estos cerdos veganos estos loco pero es que ellos si son veganos loco porque no se que comerán loco y aparte están medio muertos loco no cerdos está enojado conmigo no cerdos desgraciado yo no le hice nada loco ya viste un enderman animal no acabo de oír no no salme un ratito acá vas a ver cuidado cuidado a ver voy a volarla voy a volarla perdón no te dije a nadie le vi yo ve que santa creo que la mamá le pega a ese enderman loco eso ya lo sabíamos loco no se porque los roquiches está enojado usted conmigo señor yo no quise hacerlo ya ya hicimos dos pasos loco me alegra me alegra me alegra no te metiste eso abajo pero no hay así si hay cojo pero me da miedo que por acá haya un bruto 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 hay un bruto simple bruto muere oye simple bruto si me hablo con bruto como aguanta hermano pero ya le doy uno ya le mato que viene el cojocito ahí magnetita ah magnetita la película loco solo encima creo que he limpiado la zona no he limpiado la zona mira ahí o no he limpiado la zona o no he limpiado loco otra vez o que tu que crees yo creo que ya limpié loco la pala de diamante loco no puede ser y lo loco y lo mejor de ahora 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 loco tengo mucho oro tengo mucho oro chaval cuánto oro chaval abajo de ahí no hay un cofre estoy viendo cuánto oro chaval para abajo putita y los vi como se cayeron con esta cosa que es para brillar jajaja me querían robar mi oro a loco por acá ya acabamos loco porque esta no es la que tiene a debajo loco y 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 Yo tengo aquí Una bronca con unos vergas Vénganse, bótense Los cerdos Vénganse cerditos Ahorita que estoy aquí Vengan, vengan Me siento muy cómodo en mi monturito Si pudiera llamarle, le llamaría Walter ¿Por qué Walter? Porque Walter No sé, me tiene cara de Walter El tuyo no tendrá cara de Walter No tiene más cara de Manolo Yo le veo más cara de Walter al mío Pancrachi, Pancrachi Como este que está calado, le llamaría Somponciolo Voy a matarlo en tierra a la copa de acá en la moto Están con bronca todavía Están con bronca No, pero creo que si alguien les golpea Si no Si te dan la montura Sí Oye, no Oye, no Walter Nos fuimos muchachos, nos fuimos, nos desaparecimos Espera, espera, voy a... Ahí está esa Ven para acá No te voy a botar una, loco ¿Cómo se bota? No le des a la mesa, pues ir Al otro Ya Ah, sí, ¿para dónde es, loco? Para allá arriba ¿De dónde está el portal ahora? Hijo de su madre, loco ¿Qué? ¿Para ahí es? ¿Qué? Por ahí hay un huequito, no sé si te diste cuenta Ya Mira, abajo, loco ¿Te caíste? ¿Qué me encontraste? Con las justas has vivido, loco Ya te vi ¿Dónde estás? Ahí arriba, no me ves Sí Si no te daba esta poción, te juro que ¿Qué habría sido de mí, loco? ¿Y tienes suerte? ¿Por qué hasta has caído? En En la lava Y no en el piso, loco Voy a probar el disco, loco Lena Rainey El huevón ese no está bailando, espero Ahora sí Ven El tema completo El tema es como el diablo, loco Pero ven a verles bailar, loco Todo cambia cuando les ves bailar a los loros, loco Preocupado El tema es Como loco Mi Ok.